Ya regresamos la una de la tarde con 24 minutos, hay información y muy importante que tiene que ver con la Ciudad de México. Esta mañana la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, ofreció ya una disculpa pública a los oficiales que agredió hace unas semanas en las instalaciones de la Alcaldía Cuauhtémoc. Para conocer todos los detalles vamos contigo Gaspar Vela porque hubo una manera pues ya mucho más formal de ofrecer esta disculpa, hace unos días lo había hecho, no fue aceptada, hoy lo tuvo que hacer ante un juez. Cuéntanos qué fue lo que sucedió, Gaspar te saluda y te doy la bienvenida, buenas tardes. ¿Cómo están Jaime? Los saludo con muchísimo gusto, muy buenas tardes, los saludo desde las inmediaciones del reclusorio norte, donde como tú lo comentas Jaime, esta mañana la alcaldesa en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, ofreció una nueva disculpa pública a los tres elementos de la policía auxiliar, a los que agredió hace semanas en las instalaciones de la Alcaldía. Lo hizo en esta ocasión Jaime, adentro en las salas de oralidad de este reclusorio norte, en presencia de los tres elementos de la policía auxiliar, a quienes incluso antes de esta disculpa pública les dio la mano. También lo hizo Sandra Cuevas ante representantes de los medios de información y algo atípico, lo hizo ante las cámaras, las cuales pues el juez de control permitió su ingreso a esta sala de oralidad. Vamos a escuchar si te parece parte de lo que comentó Sandra Cuevas este jueves. Muchas gracias a todos por estar aquí, pues es una audiencia comunicada, es la última audiencia y sigo confiada en Dios y sigo confiada en las instituciones. Bueno, ahí escuchábamos la llegada precisamente de Sandra Cuevas a las instalaciones de este reclusorio norte, donde decía que confiaba en las instituciones, que también esta era la última audiencia, porque sabía Sandra Cuevas que con una disculpa pública pues ya iba a quedar esta reparación del daño. También se comprometió a ir al psicólogo durante tres meses, esto como parte de la reparación del daño. Vamos a escuchar de nueva cuenta las palabras de Sandra Cuevas. Todos policías auxiliares de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que tengo a bien dirigirme a ustedes para ofrecerles mis más sinceras disculpas, así como absolutas disculpas y decirles que lo siento. Me comprometo a recibir durante tres meses ayuda psicológica, como lo establecimos anteriormente, durante tres meses. Espero contar con sus disculpas, compañeros policías auxiliares. Sí, sí, la representación. ¿Sí las aceptan? Sí, la representación. Gracias. Quiero utilizar este espacio para enviarle un mensaje a la jefa de gobierno, en donde yo la invito a que por favor trabajemos de forma coordinada en favor de los habitantes de la alcaldía Cuauhtémoc. Hay tres temas importantes, el tema del agua, el tema del comercio en vía pública y punto número tres, que tengo yo toda la disposición de seguir trabajando como alcaldesa de Cuauhtémoc, de forma coordinada con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo. Bueno, pues Gaspar, con esto ya se cierra este capítulo, este muy lamentable capítulo que involucra a una autoridad, pues, local, una alcaldesa con la justicia en nuestro país, en este caso con la fiscalía y con las autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. ¿Cerrado el capítulo, Gaspar? ¿Cerrado el capítulo, Gaspar? De Sandra Cuevas, Jaime. Y bueno, su inhabilitación momentánea, ¿no? Estuvo un tiempo sin poder ejercer la actividad política que por la que fue electa hace ya algunos meses. Pues Gaspar, esperemos que por el bien de quienes viven y habitan la alcaldía Cuauhtémoc, pues este capítulo queda en el pasado. Y como dice Sandra Cuevas, la alcaldesa, pues el gobierno local y la alcaldía trabajan en preferencia y en bienestar de quienes habitan esta alcaldía, que es complejísima por tantos problemas que tiene. Pues Gaspar, muchas gracias por la cobertura y veremos qué es lo que ocurre. Buenas tardes, cuídate mucho. Con todo gusto, Jaime. Hasta luego. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!